Animal Crossing New Horizons Muy bien, ayer no grabé, ayer día 18, principalmente porque quería tomarme el día libre Había terminado la crítica a Final Fantasy X, que se publicará hoy día 19, a las 14.00 Lo que sí hice fue entrar y regar las plantitas y todo el rollo, obviamente Y poco más, no hice nada más, lo de las millas, nada más conseguir las millas A ver, Nintendo, actualizado, by the way Estimado Z, como agradecimiento para haber descargado la actualización, nos gustaría hacerte entrega de un obsequio No te pierdas las próximas actualizaciones y disfruta del juego Con los mejores deseos, Nintendo Vale, Bacarena, resulta que cuando viajo un sileo me mareo fijo Es en plan, érase una vez y adiós comidas, o la vergüenza Pero descubrimiento, si mastico chicles se me pasa y hace mal rato que me ahorro Pruébalo, Bacarena, si esto... Por ejemplo, a mi madre le funciona A mí, personalmente, no Yo me mareo, anyway Socorro Z, necesito pero ya una estrategia para convertirme en superestrella Que sí, que tengo que ensayar, practicar, aprender a cantar ¿En serio voy a ser famoso así? En plan, ahora, quiero decir La futura famosa Bacarena Querida Z, a veces hay que soñar sin un destino en mente Ahora ofrezco a los clientes la oportunidad de sorprenderse con un sueño que yo misma escogeré al azar Será toda una aventura, dulces sueños a la cama Ah, no sé cómo funciona eso exactamente By the way, me ha crecido una florecilla naranja Lo cual mola Eso me siento como muy... Bueno, pues ya está Eso es todo Anyway, ayer terminé la crítica a Final Fantasy X, como estaba diciendo Y la verdad es que ha estado bien Yo diría que de hecho Hasta ahora puede ser probablemente mi mejor crítica Creo que tiene todo lo necesario Es lo mismo, pero es azul en lugar de rosa Ok La crítica tiene todo lo necesario He hablado de todo lo que es importante en el videojuego Pero sin excederme Y eso de sin excederme suena un poco raro Porque es una crítica de 37 minutos Pero... Honestamente Tenía... O sea, si ven la crítica se van a dar cuenta de que esos 37 minutos creo que están totalmente justificados Pero a lo mejor no A lo mejor ustedes piensan que he hablado demasiado sobre ciertas cosas Puede ser A lo mejor mecánicamente hablé demasiado Pero... No sé Igualmente Honestamente Me parece que la crítica ha quedado bien Tengo algunos Problemitas Pequeños Pero algunos problemitas Que me gustaría solucionar en siguiente Crítica Que lo más probable es que sea la de Cooks Earth Delicious 3 Honestamente creo que No sé Estoy dividido entre Jugar a 3 videojuegos a partir de ahora O simplemente terminar Cooks Earth Delicious 3 Y dar como O sea Pegar como El intentar terminar el videojuego Y hacerlo como el último videojuego que juego este 2020 A la vez podría ser eso Pero con Fire Emblem Three Houses Y con Con este videojuego Con Cooks Earth Delicious 3 Pero... No lo sé He dicho Cook, ¿verdad? Supongo que he dicho Cook Me haría un poco de rollo haber dicho otra cosa Totalmente distinta Anyway No sé Simplemente quiero eso Porque me gustaría trabajar en diciembre En un video que sea sobre Los mejores juegos que he jugado en 2020 Aunque honestamente también me gustaría hacerlo con 2019 Porque creo que han sido como los dos años más importantes En cuanto a que me he pasado más juegos Y le he dado más valor en cuanto a crítica y tal Pero no sé Pero no sé Honestamente En plan Cuando pienso en ellos Bueno, pues tampoco me importa mucho No les voy a mentir Maravilloso No sé Ya veré más o menos Cómo me apetece Hacer el video y tal Teidora, bla, bla, bla Ya, nada muy interesante Ok Quiero vender algo A ver Oh, es verdad El regalo de Nintendo Que no lo he cogido ¿Esto es todo? Creo que sí Sí Ah, 87k Ok La verdad es que sacas una barbaridad con las calabazas Vale Eh, que se co... No, esto no es lo que quería Vale, sí Lo que sea ¿Cómo pagas los nabos? Ah No sé si debería venderlo Ah Pero esto es como una especie de congelador, ¿no? Al con congelador I mean Se podría poner en la En la cocina Pero creo que queda muy raro Y no tengo suficiente espacio Como para ponerlo en la cocina Así que lo voy a ignorar Tristemente No sé si vender los nabos hoy Y ya está Creo que sí Me quedan como menos de No sé cuánto los compré, ¿verdad? Pero si me queda poco Para llegar a A pagar la El siguiente La siguiente aplicación El siguiente préstamo Los vendo Y ya está Supongo Eh Hola, bienvenida Hermanas manitas Diseño que pones Diseño que quitas Ah, Z Gracias por elegir Un lugar tan magnífico Para nuestra tienda Hemos decidido Asentarnos de forma definitiva En Kohaku Deja que te enseñe nuestra tienda Nada más entrar Encontrarás la sección De prendas destacadas Aquí a mi lado Ofrecemos artículos distintos Cada día Así que pásate por aquí a menudo En la parte izquierda Están los maniquíes Los vestimos nosotras mismas Con prendas de temporada Esos artículos Los cambiamos de vez en cuando Y no a diario Aún así espero Que consigan inspirarte Pero si les ves Alguna prenda Que te gustaría comprar No te cortes Y házmelo saber En la pared que ves al fondo Exponemos diseños personalizados Que nos traen los clientes Puedes llevarte una copia gratis Y si te animas Exponer los tuyos propios Por cierto La pantalla que está justo al lado Te da acceso al portal De diseños personalizados Puedes pedir diseños De creadores de todo el mundo Y compartir los tuyos Con los demás Por último En la parte derecha De la tienda Se encuentra el probador Ahí dentro puedes probarte Todas las prendas Que estén a la venta En cualquiera de sus variantes No podemos exponer Todos los artículos Porque disponemos De un espacio ilimitado Pero en el probador Podrás verlos todos ¿A qué genial? Abrimos la sostrería De 9 a 9 todos los días Esperamos verte mucho por aquí Curioso Está chilling totalmente Me encanta como te persiguen ¿Sabes? De hecho Esta no me dio gusta Del todo Este Como esta chaquetita Este diseño de la chaqueta Está guay Vale Y si Entro al probador Vale A ver Quiero comprobar Que ropa hay Oh Hay muchísima ropa What? That's so cool Bastante básica Igualmente En plan Hay mucha ropa Eso es verdad Pero son como Los mismos tipos de ropa Lo que pasa que En distintos colores Es el caso ¿No? No me gusta del todo La verdad Estos son Maya No me gusta del todo La verdad Action Me gusta más este El color está bien Este tipo de pantalones Siempre me han parecido horribles Porque no te llegan abajo Pero tampoco se te quedan como por la rodilla No sé Es muy raro Parece que los calcetines blancos Son como lo que más sentido tiene aquí Esto es como de Si es de básquet De deporte vaya O sea que Quedaría muy muy raro Esto es de senderismo Creo que mejor Queda esto Actually Esto o esto Me pregunto yo Creo que esto Me queda mejor No está mal del todo ¿No? En plan Lo único que no me Cuadra del todo Son los zapatos Lo único que no me cuadra ¿Qué zapatos yo? A ver Ah No sé si me gusta más que esto Creo que sí Por el color Porque es un poco más azulado Me gusta Pero me gusta más Lo que llevo puesto ahora mismo Es lo que voy a decir En plan No está mal Pero me gusta más Lo que llevo ahora mismo Simplemente Este tema Déjenme acercarme Por ejemplo La superior Vamos a decir la inferior Obra de no sé quién De no sé dónde Vale Qué curioso Y si vengo aquí Podrás compartir tus diseños Y descargar los que han creado Personas de todo el mundo ¿Quieres conectarte a internet Y acceder Sí, por qué no Se me da igual A lo mejor no me llega El wifi aquí También voy a decir Ah, ok Supongo que ha llegado Es que básicamente Tengo la puerta cerrada Y tengo la puerta De la cocina cerrada Y el wifi Básicamente lo tengo En la cocina Así que Búsqueda avanzada Por ID de diseño Publicar favoritos Por ID de creador Búsqueda avanzada Categoría Vamos a decir Por ejemplo Yo que sé Sudadera Yo que sé Me da un poco igual Simplemente por buscar Así que puedo buscar Tranquilamente Como todo Interesante ¿Qué es esto? Ok Me pregunto yo Igualmente Si puedes ver Como Oh Puedes ver Como queda Quiero ver La del creeper Quiero ver Actually Not bad Not bad That looks cool En plan Es como muy De tranqui ¿No? Es Mola Mola La verdad Damn Me gusta esta cosa Hay como muchísimo espacio Para creatividad Para hacer un poco Lo que te dé la gana ¿No? Es Bastante guay Esto parecía La bandera Pansexual A lo mejor Lo es ¿Son estos Los colores? No me acuerdo Si son En ese orden Esto también Mola De nuevo Es todo Como bastante Básico Y tal Pero mola En plan Madre del amor Hermoso La cantidad De among us Que hay Colega En plan No hay nada Como súper Súper Como trabajado O sea Que esto Lleva una barbaridad De trabajo Pero quiero decir Que no hay nada Como que digas Wow Que guapada Pero si Hay cosas Como muy Muy chachi También es verdad Que estoy mirando Sudaderas Eso también Hay que pensarlo De hecho Si no busco Sudaderas Vamos a mirar Por ejemplo ¿Qué miramos? Un vestido Venga Qué bonito Mira esto Súper bonito What? Me encanta Esto 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 supongo Que es como Manchas de sangre O algo De eso No sé Si es De algún Personaje O algo Simplemente Como El Moody Ya está ¿Qué es esto? Ah Man No Eso es Muy bien Maravilloso Esto me recuerda A un vestido De Madoka No digo Que sea Pero Si que como Que me Trae como Esa sensación Uh Degradado Súper bonito Sé que puedo Guardarlos Y todo el rollo Pero honestamente Me da bastante igual O sea Estoy mirando Simplemente por la pijería De mirar Pero Ya está Y Yo Lo que viene siendo Publicar No voy a publicar Diseño Oh Supongo que se tiene que Desconectar de internet O algo de eso Ok Ah That's cool Supongo que puedo Entrar todos los días A ver si hay algo nuevo Así interesante ¿No? Podría estar guay Igualmente Como Como narices Aplico Los diseños Equipar Oh Ay Si O sea que Verdaderamente Puedes tener cualquier diseño Y equipártelo En lo que tiene That's cool Actually Ok Flores Supongo que quito Aquello que no se cruza Déjame entrar Porque necesito Coger la pala Primero Actually También tengo que abrir El regalo de Nintendo Un momento Hoy me lo voy a tomar Con calma La verdad En plan Simplemente quería mirar Un poco Tronco de dulce festivo What? Ah Esto es por el tema De navidad y tal Que curioso Se podría poner En la cocina No sé si hay espacio En la cocina Para ello Oh 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 Te puedes sentar Aquí What? Yeah Me siguen faltando Encimeras Y esas cosas Aquí todavía Oh Para el reloj Entiendo Estaba como ¿Qué es esto Exactamente? Simplemente quería Comprobarlo Y esto era El sofá hinchable Vale Estas dos cositas Las podemos llevar Al trastero De hecho Las hojas De arce Podemos llevarlas Al trastero También Y me voy a quedar Todo esto Simplemente voy a sacar La pala Y ya está Actually Voy a sacar La escalera de mano Porque lo más probable Bueno no lo sé No sé cuántos fósiles Va a haber Pero Debería haber más Teniendo en cuenta Que ayer no 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 desenterré Los que ya Los que estaban en Bueno los que se generaron Ayer básicamente Así que veamos Lo primero de todo Vamos a quitar Esta flor Porque técnicamente Esta es blanca ¿No? En plan es la idea Aunque Claro Técnicamente Bueno ¿Cómo era la mezcla De flores blancas Y tal? De estas flores blancas Esto es lo que me interesa ¿No? En plan Al final tienes La naranja esta Que mola Un poco raro La verdad Tenerlo ahí En plan Otras flores Creo que quedan Muchísimo mejor Que el tulipán Vale Bueno entonces Déjenme mirar Primero que hacer Con esto Vale A ver La idea es la siguiente Esta cosa Deberían ser Los mams Que me pueden dar Violeta Es la idea ¿No? Actually Este podría dejarlo Aquí perfectamente Pero Vean Da un poco igual Estos que son Naranjas La idea es que me salga Otro naranja Entonces Supongo que para que me salga Otro naranja Simplemente vamos a Trasplantar este Lo podemos trasplantar No me gustaría Dejarlo como en las entradas En verdad Que es lo único Chungo Pero Bueno Podemos dejarlo aquí Porque luego Naranja y naranja Me dan Violeta Supongo Así que déjenme Trasplantar este Vale Y Este todavía También me tiene que dar Violeta Luego están Estos Que son Los Cosmos Que me dan Rosas Estos Que son Los Lilis Que me dan Como Negros O naranjas No es negro Es como marrón Pero bueno Da un poco igual Y estos Que son los Cosmos Lo mismo Lo que pasa Que rojo Rojo Aquí Creo No Actually Tienen que estar Al lado Creo Ya Tienen que estar Al lado Ok En ese caso Supongo que venderé Esto Pero bueno Vamos a regar Primero Obviamente Pues A ver Tema de conversación Hoy Creo que no tengo Mucho tema de conversación Hoy Honestamente Creo que el único Tema de conversación Que tengo Realmente Es que ayer Terminé la crítica Y ya está No tenía muchas ganas De grabar hoy De hecho Me lo iba a tomar libre Porque ayer No me lo tomé libre De verdad Ya que me puse A trabajar en la crítica Y tal Pero bueno No sé Igualmente Es que no sé O sea Todavía no sé Lo que hacer Exactamente Si hacer lo de Cooks Earth Delicious 3 Nada más O Simplemente jugar A varios videojuegos Y tal No es por nada No es porque Cooks Earth Delicious No me guste Ni nada de eso Sino porque El videojuego He aprendido una cosa Jugando de hecho A Cooks Earth Delicious 3 Y a Final Fantasy X Que es que Incluso aunque el año pasado Había dicho Ok Me voy a pasar la mayoría De cosas de un videojuego Y tal A veces No es tan útil Pasarse todo Entonces A veces simplemente Hay que decir No me quiero pasar Todo Todo Sino que me quiero pasar Simplemente Ciertas cosas Del videojuego Y el año pasado Entendía bien esto Y entendía bien Hasta donde llegar Ya que por ejemplo Pues yo que sé Con Los Fallout Me dedicaba a hacer Pues las misiones secundarias Punto En plan Ese tipo de misiones Terciarias y tal Pues las hacía Si necesitaba un poco de Como de De experiencia Y esas cosas Pero el resto Solo misiones secundarias Y obviamente Las misiones principales Luego Yo que sé Subnautica Obviamente hice Pues prácticamente Todo y tal Pero No todo 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 De tener como La mayor base Del universo Y no sé qué Que hace un montón De gente también Es decir Mi idea Verdaderamente Fue esa Fue intentar Como hacer Hasta donde Más o menos Me apeteciese Más bien Para no hacer La experiencia Excesivamente larga Pero En los últimos días He estado como Intentando conseguir Más 100% Y creo que es malo En plan Con Final Fantasy X Pues porque es mi Videojuego favorito Todo el rollo Entonces tampoco Creo que sea tan Terrible Pero Aún así Creo que no Debería haber hecho No sé Por ejemplo El tema de Nemesis y tal Creo que Debería haber pasado De ello Y menos mal Que En el justo Momento Dije Ok No voy a hacer No voy a hacer Penance Y los Jeones oscuros Porque me parece Que están Como muy Desmedidos Verdaderamente ¿No? Y That's fine En plan Creo que Es Tremendamente mejor Hacerlo de esta manera Creo que Tal y como Juego a videojuegos Y tal y como Quiero jugar a videojuegos Honestamente Creo que me hace Más daño Verdaderamente Jugar Todo el videojuego Cuando esas Misiones secundarias Pueden ser más bien Súper aburridas En comparación No es No sé No es como por Decir Oh Final Fantasy Es un mal videojuego Pero por ejemplo Cooks Earth Delicious 3 En Cooks Earth Delicious 2 No es que intentas Hacer absolutamente Todas las comidas O Todos los niveles De Como esos niveles Secundarios Donde trabajabas Para ciertas Empresas Inventadas Del videojuego ¿No? Sino que simplemente Entraba y decía Ok pues Hacemos un par de ellas Porque me apetece Pero La idea Será conseguir Las 5 estrellas Entonces Haré las 5 estrellas Y Más o menos Por episodio Iba comprando Una nueva comida Y todo el rollo Pero tampoco Como que lo forzaba ¿No? Y Me he sentido Jugando a Cooks Earth Delicius 3 Que estoy forzando Demasiado la idea De hacer Literalmente Todos los niveles Del videojuego Cuando no dan nada Porque si dicen algo Pues Todavía Pero es que no dan nada Más que Pues eso Experiencia Y me da igual La experiencia Honestamente En ese videojuego Porque la subida de nivel No es tan importante En mi opinión Oh Ha desaparecido Entonces Creo que verdaderamente Es interesante Pensar Que Por ejemplo Ocarina of Time Pues vale Lo hice al 100% Porque verdaderamente Como que el coleccionable Al 100% Tiene cierto sentido No me parece abusivo Ni nada Por el estilo ¿No? Pero Final Fantasy 10 Hacer el 100% O no el 100% Para hacer la mayoría De De voces Y tales Un poco pastel La verdad Y Me llevó demasiado tiempo Para algo que No disfruté Prácticamente nada En plan Ahora mismo Pienso en ello Y es como Bueno Tampoco fue tan terrible ¿No? Pero No es que lo disfrutase muchísimo No es que disfrutase mucho De las horas Haciendo Blitzball O de las horas Haciendo ¿Saben? O sea Este tipo de contenido secundario No lo disfruté Y entiendo el tema De ciertas misiones secundarias Como digo Conseguir Pues yo que sé Ciertas invocaciones No voy a decir cuáles Para no Spoilear Ciertas invocaciones secundarias No sé Hay una dungeon De final de videojuego Básicamente Y todo eso Está muy muy bien Como digo Pero Hay otras cosas Secundarias Que son dos super bosses Y eso Que Nah Nah No ha sido Para nada Worth O está el barco de arte No me había dado cuenta No ha sido Nada 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 Worth Y me da pena En verdad Pero es que Es lo que digo Tengo la misma sensación Con Crusher Delicious 3 Es que no No hace falta Hacer todos los niveles Y con Fire Emblem 3 Houses Tengo un poco La misma sensación De que tampoco Hacía falta ver Todos Los Los apoyos ¿No? Y Porque al final Lo que me ha Cansado De Fire Emblem 3 Houses Ha sido el tema De todos los apoyos Más que otra cosa Porque el videojuego No me cansa En el sentido De que vale Si tienes que repetir Ciertas partes Y es un poco Deprimente Pero Tampoco es una cosa Que Me moleste De manera muy Bruta ¿No? En plan Bueno Pasas por ello Ves determinadas cinemáticas Otras de las altas Y ya está ¿No? Ves un poco Como reaccionan Los personajes Eso está guay ¿No? Pero Man No sé Me entristece muchísimo El tema de tener que Pasar tanto Tanto tiempo Para conseguir Los apoyos Y en general Todos los apoyos Del videojuego ¿No? Porque creo que Está guay El tema de conseguir Todos los apoyos Y verdaderamente Es una cosa que A mí personalmente Me gusta Porque Como más me gusta jugar Viendo el desarrollo De cada personaje Y tal Pero creo que La cantidad de tiempo Que necesitas Para ver todos los apoyos Es Demasiada En plan Es Ya Es demasiado En general Y Creo que No vale la pena Honestamente Entonces Esto es algo Que he aprendido Pues es No sé Estos días Después de terminar Final Fantasy X Dije A lo mejor No era worth it Hacer absolutamente todo Y teniendo en cuenta Que me quiero dedicar A hacer críticas Pues Ustedes me entienden A ver Mira todo lo que quiera Pueden el precio Vale Aquí tienes mueble Esto Narices Un café cortado Plasmado en un tablón De corcho Nada de gracia Vale Entonces Tenemos esto Que es la de Terracota Army Que ya lo tengo De hecho Entonces A ver Horas de arte Vale Entonces En el caso De la Terracota Army Esta Que es la que decía Que es la escultura Guerrera Escultura Guerrera Estatua Guerrera Vale La falsa Tiene como Una espada Como Lo que tienen aquí Básicamente Guerrero de Terracota Otro desconocido La estatua falsa Agarra con sus manos Una para Esto lo estoy mirando En Vandal By the way Una guía en Vandal Se llama Vandal.elespanol.com Ya Es una pala Que obviamente Esta es la falsa Y ya tengo La verdadera Ya la tengo expuesta De hecho Luego Esto Que es el cuadro Japonés Que Otani Onji Tercero Como Jako Edobei Interesante A ver Examinar de cerca Básicamente Esta falsa Por las cejas Las cejas Y la sonrisa En la pintura falsa Las cejas del hombre Apunta en una dirección Distinta Arqueadas Hacia abajo A veces también Puede estar sonriendo Básicamente Tiene que tener Como la cara En plan Enfadada Básicamente No enfadada Pero como las cejas Así Luego La monagiza El retrato italiano Retrato italiano En este caso Este es el verdadero Vale El falso Las cejas de la monagiza Están arqueadas Hacia arriba En la pintura falsa En este caso Este es el verdadero Porque de hecho La monagiza No tiene cejas Un cuadro En donde no le pintaron Cejas a la señora Porque Bueno Da Vinci era así Supongo Y por último Vamos a ver La última Me llevaré la monagiza Supongo Es el retrato holandés Que de este Me acuerdo de hecho Cual es el falso Y cual es el verdadero Básicamente Examinemos de cerca Este es el falso Porque sale un montón De líquido Leche Supongo que es De la vasija Vale En el verdadero Sale como un Pequeño hilito Nada más La mujer está vertiendo De su barro Mucha más leche Que en la obra original En la que solo cae Un pequeño hilo de leche Esto es la lechera De Johannes Verminier Bueno Vamos a comprar La monagiza Trato hecho Bien Pues lo tendremos mañana Mañana lo llevamos Al museo tranquilamente Vamos a llevarlo Fósiles Hoy estoy De verdad Hoy estoy tremendamente chill En plan Es que me da igual Honestamente Supongo que es porque No tengo muchas ganas De hacer nada Hoy Estoy en ese estado No es ganas Tampoco No me gusta decir No tengo ganas De hacer cosas Porque no es verdad Pero no tengo como O sea Estoy como cansado Básicamente Eso es todo Pero bueno Vamos al museo Donamos los fósiles Que podamos donar Vendemos el resto ¿Qué más tengo aquí? Eh Ciertas cosas Que puedo vender Pa' dentro Que nos vamos Así que Bueno No sé Es que hoy es un día raro No sé Hoy tengo el día raro Hoy no me apetecía Muchísimo grabar De hecho Probablemente No esté grabando Como una hora y media Grabaré una hora O algo así No es por nada Sé que les gusta ver Animal Crossing De hecho A mí me encanta Grabar Animal Crossing Pero hoy tengo ese día Tengo ese tipo de día Así que Eh Yo lo siento A ver Vale Genial Podemos donar algún fósil Me pregunto ¿Qué pasa cuando donas? No Actually Cuando donas Todos los fósiles Creo que te daban Algo de oro Juraría Que era como una herramienta De oro Algo de eso ¿Verdad? Wow Monites Torso de Preciosaurio Arqueopteryx Y cuerpo de Tiranosaurio Perfecto Yo estuve jugando a Civilization 5 Jugué dos partidas La verdad es que jugar en rápido Se siente muchísimo mejor que jugar en estándar Honestísimamente Se siente como más No sé Más guay Jugué mi primera partida La jugué en Con Brasil Por Victoria Cultural Y la segunda la jugué con Corea Con Victoria Científica La verdad es que me gustaría jugar un poco más hoy A lo mejor jugar a la noche Después de editar y tal No lo sé No sé si tendré tiempo ni nada I do not know Pero Sea como fuere El caso es que me lo estoy pasando bastante bien Yo estoy viendo también últimamente streams De Civilization 5 Y como que me ha Recuperado las ganas de jugar a Civ Porque Civilization 6 Me había quitado todas las ganas Básicamente Y Pues eso Me lo paso tremendamente bien Jugando a Civilization 5 Más que al 6 Definitivamente Y es algo que me alegra Honestamente Haber recuperado Porque Civilization es Uno de los videojuegos que más tiempo Ha estado conmigo En cierto modo Es un poco raro decirlo de esa manera Pero Es verdad Básicamente Civilization 4 Fue Uno de los primeros videojuegos en estrategia Por turnos que jugué Por no decir el primero directamente Y Siempre me gusta mucho 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 Jugar a Civ ¿Qué podía hacer con las Hojas de Arce? Sé que había algo interesante Que hacer con las Hojas de Arce Era el tema del Gozo Toñal este ¿No? Esto Que son con Es con 10 El tema No sé exactamente Para qué sirve En plan I get it ¿No? Pero O sea Es tipo Pared Y hasta Porque si es pared Mola Y me gustaría tenerla Por eso estoy pillando Las Las Hojitas Que van cayendo Roca ¿Me quedan las rocas ahora mismo? Me queda también Conseguir Peras Manzanas Y todo el rollo Creo que la pala se me romperá Tardo o temprano Aidoe Me dan vallas Directamente Supongo que Con las vallas Que me den aquí Voy a ir directamente A ingresarlas Porque voy a tener Muchas Muchas vallas Ahora mismo Casi 120.000 Casi 118.000 Ya voy a ingresarlas Directamente Y así no estoy Como cargando con esto Que además me ocupa Espacio en los bolsillos Verdaderamente es el único problema De tener el dinero Que te ocupa espacio En los bolsillos By the way Por ¿Por qué no? Es que no lo entiendo En plan ¿Por qué no dejar Que tengas como dinero ilimitado? No No lo sé Es raro O sea Este videojuego Hace cosas tremendamente raras A veces Pero bueno Vale 352.000 Todavía quedan 400.000 Así que no hace falta Vender los nabos todavía A ver ¿Qué me has dado? Golpea roca Supongo Ya A mí me podría gastar Todas las millas En cupones de valla Pero El tiempo que tardo En hacerlo Es que I can't be Fucking Arst Lo siento mucho Pero Es que me da pereza Muchísima I don't know Como digo Hoy es uno de esos días Hoy es uno de esos días En los que no me apetece hacer nada Y Tampoco quiero como Estar grabando Y que sientan como Wow Estás grabando No sé Sin ganas ¿No? Porque verdaderamente Si estoy grabando Es porque tenía ganas de grabar Igualmente ¿No? En plan No O sea No tengo como Muchísimas ganas Pero por lo menos Tenía ciertas ganas De estar Grabando algo ¿No? Y Animal Crossing Es definitivamente un videojuego Con el que disfruto muchísimo Grabando De hecho De hecho es probablemente el videojuego Que más he disfrutado En estos últimos meses O sea Final Fantasy X Me gusta muchísimo Recuerden Es uno de mis videojuegos favoritos Pero Es que supongo que también es por la cuestión De rejugar Final Fantasy X Y porque Bueno Supongo que es más bien eso ¿No? Y también las misiones secundarias Y esas cosas Pues no las he disfrutado tanto En el videojuego Pueden ver la crítica Está publicada ya Cuando vean esto Va a estar publicada Sí o sí Ahm Pues honestamente No sé De hecho este video Se publica A la misma hora Que la crítica Ustedes pueden decidir Lo que ver primero Y lo que ver después Porque van a ver ambos Obviamente Me da igual Verdaderamente detesto La gente Que es como Yo que sé Que Obviamente me van a decir Lo mismo en plan Pues tú tienes lo mismo puesto ¿No? Pero no es como que Ahora les digo ¿Qué tal va la operación To Takagi? No sé que me hace más ilusir Concierto a saber que esta isla Va a ser lo más del océano Tengo una cosita para ti Muy guay Toma Bueno Más que una cosita Tengo instrucciones Para hacer la cosita Y un arco de conchas marinas Yo voy a hacerlo la moda misma Pero mucho mejor si lo haces tú Porque es como que el destino ¿No? Y luego lo pones por donde sea Y es como un pararrayos Pero con cuquismo En lugar de rayos Ah Oh True Tengo que hacer esto primero ¿Qué es esto? Arco de conchas Supongo que es como Un arco de estos de De mueble Por donde pasar Vaya Ya Madre de lo muro Hermoso Pídeme algo más Por favor Sé que todo es relativamente Sencillo de conseguir Pero bueno Sí Relativamente Eh Odio a la gente O no odio ¿No? Pero Como que me parece bastante curioso El tema de la gente Los youtubers Que están siempre diciendo Ey Dejale un like al video Sí o sí O suscríbete Sí o sí En plan Como que no le importa Lo único que quiere es como Likes y suscripciones Y ya está Me parece que no le importa Me parece que es mucho más justo Que alguien le dé like O alguien se suscriba al video Si de verdad le gusta O de verdad le gusta El contenido que está viendo Y decirlo así Suena como súper raro ¿No? Pero Damn Es que es verdad En plan Creo que no hay necesidad De De No Es que no es forzar Porque nadie está forzando ¿No? Pero Estás como intentando Que la gente se suscriba Porque sí Porque Wow Suscríbete Recuerda suscribirte Y es como Ya Nada me da igual Ya me suscribiré Si me gusta tu contenido Sé que también Igualmente hay gente Y esto Funciona por el algoritmo De YouTube y tal Ups Que Básicamente hay gente Que ve videos De ciertos canales Sin estar suscrito A esos canales Lo cual es Raro Y gracioso a la vez Pero A mí me pasa igual Básicamente por el algoritmo De YouTube Que en la página De recomendados Que es la página Que la mayoría de gente Utiliza Y no la de suscripciones Si tú ves Dos o tres videos De un canal Que te han recomendado Te van a empezar A salir un montón De videos De ese canal Recomendado O videos relacionados Con esos que has Consumido Entonces vas a ver Un montón de videos Sin estar suscrito A un canal Exactamente Y Obviamente pasa A mí supongo Que no me pasa tanto Porque la mayoría De mis visitas A videos Y reproducciones A videos Quiero decir Son de gente Que busca en YouTube Ciertas cosas Y las encuentra En mi canal Y luego Hay cierta gente Que ve Prácticamente todos mis videos O no todos Pero prácticamente todos los videos Que le interesan De los que subo Y Ese tipo de gente Si que está suscrita Entonces Ahí es donde está Un poco el tema Que No sé Honestamente No es que me parezca mal Que la gente diga Hey Suscríbete O hacer un recordatorio ¿No? Pero No sé Por ejemplo Una de las personas Que me parece que hace esto bien Es Useless ¿Cómo se pronuncia El nombre? Usili Que es un señor Que Bueno Un youtuber de Dead by Daylight Principalmente Y Useless Siempre que Habla de Hey Suscríbete al canal Dice también Pero bueno Si te deja de interesar El contenido Simplemente Suscríbete Y ya está Y creo que es como La forma más sana De decirlo Y hacerlo Porque Es como Hey No hay ningún tipo de presión Simplemente hazlo Si te apetece Y si no te apetece O te deja de gustar El contenido O lo que sea Pues te suscribes Y ya está De hecho yo les invito A que hagan lo mismo Si no les gusta el canal Y lo que sea Pues se pueden desuscribir Siempre que quieran Lo entiendo En plan A mi me pasa lo mismo Y no es porque odia Un creador O lo que sea Es simplemente porque Lo que está subiendo ahora No me interesa Y ya está En plan De chinning No quiero No sé Porque a veces siento Como que estoy mirando Mi pestaña de suscripciones Que es la que yo Miro más Y me siento Y me siento como Ok Aquí hay demasiada mierda Que ya no veo Y hay veces que sí Que encuentro cosas Que son muy guays Y todo el rollo Pero a veces también Te encuentras algunas Que es como Ok Esto no lo veo En plan En su momento me suscribí Pero Ahora ya no me interesa Este videojuego No me interesa Esta persona Esta persona Solía subir un Tipo de contenido Y ahora sube otro Totalmente distinto Que no me interesa Pues me suscribo Porque el contenido No me interesa Y a lo mejor Más adelante Vuelve a subir un contenido Que me interese Y me vuelve a suscribir Y no pasa nada Y creo que verdaderamente Es así como debería funcionar En cierta manera En plan Hay mucha gente Obsesionada Con el tema de Dame más likes Para favorecer El algoritmo Lo cual lo entiendo Obviamente Pero tampoco Es una cosa que Honestamente Obviamente Si esto es tu trabajo Pues obviamente Quieres recordar A la gente Que le de like Y todo el rollo Y por eso digo Que puedo sonar Como un poco hipócrita Por el tema De tener A los cinco minutos Como esos Paneles Debajo Que ponen Hey dale like al video Si te gusta Suscríbete Para ver más contenido Apóyame en Patreon No sé qué Estoy muy deprimido Ahora mismo Pero honestamente Lo hago como eso Como un recordatorio Simplemente De que pueden hacer eso Y Intento ser Lo menos invasivo Posible con ello Porque Honestamente Cuando ustedes Están viendo un video Yo supongo Que lo último Que quieren escuchar Es a mí Hablando sobre Hey dame like Dame like Dame like Estoy obsesionado Con que me den like Y ser famoso No en plan No Simplemente vamos a chilear Vamos a jugar a algo Vamos a A ver qué tal Yo que sé Está el videojuego Vamos a No sé Eso Chilear en general We're chilling Es lo único Y siento que hay mucha gente Que como que le da demasiada importancia O sea La gente le da más importancia A veces al algoritmo Y hacer clickbait Y a Ya como hacerse más famosa Y de nuevo Entiendo el tema Cuando es tu trabajo Y tal Pero le da como muchísima más importancia A eso Que hacer buen contenido Y creo que Hacer buen contenido Es lo primero Y el clickbait Es lo segundo Porque No me molesta el clickbait Cuando tu contenido Es bueno Y el clickbait No es una mentira Directamente ¿No? Lo que quiero decir Es que por ejemplo Pues cuando dicen Yo que sé Este tipo de miniaturas En las que sale alguien Con cara de sorprendido Y te ponen He contratado Un servicio Y este ha sido El Yo que sé Este ha sido El resultado ¿No? Eso no me molesta Si luego el vídeo Está bien hecho Pero si el vídeo Luego es una mierda Y te pasas cinco minutos Hablando de Oh he sacado Nueva Nuevo merchandising Y no sé qué Y no sé cuánto Es como Ya nada Me da pereza Honestísimamente Me da pereza He oído un poco Esta cosa Y he dicho Pues No sé Como digo No es por Shamear a nadie Ni nada En plan No intento Hacer que la gente Se sienta mal Ni nada Pero Simplemente Si van a subir vídeos A YouTube Hagan lo que les hace Ilusión Y ya está Y Obviamente Pues si quieren Hacer cosas Para que la gente Entre y todo Pues es totalmente Normal Esto está muy guay Esto sí que lo puedo Poner por aquí Me pregunto Si lo puedo Poner en la playa ¿Puedo ponerlo aquí? Easy Vamos a pegarlo un poquitito más No sé Como digo Creo que la gente Se obsesiona muchísimo Con ese tema Mucho 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 Y Como digo Pues eso Lo entiendo Pero tampoco es Algo en lo que creo Que la gente Debería fijarse tanto Creo que la gente Se debería fijar En hacer Contenido interesante Y contenido Bueno Y cuando tienes El contenido bueno Ya puedes hacer Un poco lo que te dé la gana Con ese contenido Y creo que puedes Intentar buscar Como más clickbait O más Como algo más llamativo Mejores miniaturas O lo que sea Para llamar más la atención Lo cual Honestamente Yo creo que no es algo Malo en sí Creo que la gente De hecho Le molesta demasiado El tema de Pues eso Las miniaturas Con cara de sorprendido Y no sé qué Creo que la gente Igualmente le molesta Porque está como Muy repetido En plan Todo el mundo Hace esa mierda Pero Si no es La mierda Que estás haciendo Y tal O sea Es que es lo que funciona Y es tan deprimente Como suena Pero es que es lo que funciona Como digo Me molesta Pensar en ello Porque Yo que sé El clickbait No debería funcionar Y ciertas cosas No deberían funcionar Pero Funcionan Porque la gente es así Y honestamente Cuando yo consumo youtube A donde miro Primero es a la miniatura No al título Por ejemplo Y es lo que digo A la gente le molesta muchísimo El tema de Wow Ahora es todo Como las miniaturas Y luego Que le den A otras cosas Es como Vale Te entiendo Pero Es que es normal En plan Creo que es como La mayoría de gente Funciona Hierbajos Vale No sé si tengo hierbajos Actually Oh Wow Tantos hierbajos Había guardado Interesante Vale Vamos a fabricar esto Estoy flipando Estoy flipando Vale Vale Pues si Es una pared Directamente No como una especie De biomo Ni nada Actually That's so pretty Tenía algún Suelo Por aquí Así interesante Nada que me llame Lo suficiente La atención Al menos De momento Fue una pena Verdaderamente Porque creo que Queda muy bien Pero no pega Con el Bueno No pega Como muchísimo Con el suelo Que tengo Pero tampoco Creo que me moleste O sea Lo puedo dejar así Es como Yay Otoño Yay Actually El otoño Es probablemente Mi Mi estación Favorita Entre otoño Y invierno El verano Me da pereza Y la primavera Me da alergia Tan triste Como suena Déjame poner Voy a poner Esto Y voy a poner Cuanto peor Quede mejor Actually no queda tan mal De hecho Queda bien Queda bastante decente Lo cual me deprime El maldito cuarto de nabo Ok Lo voy a dejar así Simplemente pues Para que quede un poco Más bonito Entre comillas O sea quería que quedase cutre Pero ha quedado Entre cutre y bonito A la vez Al trastero Y al trastero Vale ¿Qué nos queda por hacer? Hablar con gente Un ratito Nada más Actually Honestamente Ah sí Total Por hablar con Con gente No pasa nada Hablas una vez Y ya está Pero igualmente Siento como que Solo debería hablar Con aquellos que estén Como meditando Y este tipo de cosas O haciendo muebles O Salen en plan En plan Entrar aquí Va a ser el cumple de fleco Es el 24 de este mes Hmm Cinco días Ok Eso es el Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Entiendo O ayer vino alguien A la zona acampada Y tal Pero No me importa mucho En plan Ni siquiera hablé Porque Es como Sí Puedes conseguir cosas Jugando y tal Pero Como no estaba grabando Me daba un poco de pena Así que Pensé que sería una idea Madrugar Pero resulta que no En fin Disfruta del día ¿Qué hay? A veces me quedo mirando En las islas que se miran a lo lejos También estarán llenas De peña flipante Me encanta Salía a pasear Por las mañanas Como todo Esta mañana He dormido Más de lo previsto Pero no pasa nada Así falta menos Para la próxima comida Ah Ah Flor ¿Qué tal monada? No me palique Hace un día Perfecto para pasear Por toda la isla Que sí No Si eres tú ¿Qué te cuenta? Apague la estufa Cuando salí de casa Eso suponiendo Que tengo una estufa En casa Casa tengo Eso sí No me acuerdo Qué iba a decir No tengo ni idea De lo que iba a decir Ahora mismo Ah Charlemo Que creo que me vas a traer Al corazón de felicidad Tenemos astraria Amu por fin Que no es que me alegre Porque me gusta comprar Así sin más En plan frívolo No 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 Ser icono de la moda Y estrella del pop De la isla Es una responsabilidad Que me tomo muy en serio No voy a ser divina Y fabulosa por gusto Lo hago por mis fans Se merecen verme Divina y fabulosa Eso es gracioso Imagínate tener Fans Y que tengas que ir Como bien vestido Para esa gente Es como Por favor Nunca me tomen Tan en serio Como eso Si algún día Me hago relativamente Famoso Es como Soy una puta persona Normal y ya está No soy ningún Tipo de icono Ni nada ¿Qué haces? Estoy haciendo Un paraguero cuadrado Llevo su tiempo Pero si algo me sobra Es paciencia Los que no tienen ni idea Llaman a este abricolaje Pero yo lo veo más próximo A la ingeniería ¿Quieres intentar hacer El paraguero cuadrado? Yo te lo explico Con todo gusto No tiene ningún misterio Vale Aquí he escrito unas instrucciones Y las apijuntillas Y te quedará de maravilla Por cierto Lo que iba a decir Es que básicamente Yo también tengo que empezar A salir a caminar Un poquitito Siempre Ven Entro aquí En lugar de hacer esto Ok Vamos a ver Cómo queda esto That's cool Actually Podríamos ponerlo Como mueble Perfectamente En nuestra Sala de estar Barra Actually Debería ser Como una sala de estar Si tengo una tele Y esas cosas Debería ser Con una especie De sala de estar ¿Saben tener como Sala de estar Dormitorio? Espera Magenta Fleco está afuera Creo ¿No? Oh Magenta está por ahí Vamos a ver Dónde está Fleco No me acuerdo Dónde estaba Pero lo he visto Fuera Y a Tami Creo que también La he visto Fuera Ok Actually No ha abierto La casa de Fleco Debería Intentarlo Al menos Y si no hay nadie Pues no hay nadie Y ya está Ah pues mira Está adentro Tenemos que preparar Como un regalo A Fleco Y tal ¿No? Supongo En su cumpleaños Eh tú por aquí Tufo Dame palique Admite que le gustan Los cotillos Ha Pero yo voy de frente Y no lo niego Es información Bueno te voy a contar Una cosa que me dijo Alguien de Kohaku Dicen que eres una máquina Para nadar ¿Es cierto Tufo? Sí Admito que nadar No se me da demasiado bien Pero no es tan importante ¿Verdad Zeta? Actually En real life Se me da super mal nadar O sea no me ahogo Pero Pero no nadó Super bien Ni nada Vaya Vale Pues La única persona O sea me faltan Tami Y Magenta Que me imagino Que una estará en el museo Y la otra ¿Dónde está? Mmm Weird Dime Estaba pensando Que hay un tipo de emoción Que igual no conocéis Y puede venir muy bien a veces Verás Creo que la amistad de la buena Se basa en la comprensión Y el entendimiento mutuo ¿Same? No me suelo poner filosófica Pero ya me entiendes Un colega te suele entender Como nadie más Pero a veces las palabras Son traicioneras Si metes la pata O haces algo que no mola Debes disculparte Nunca seas cabezota Y dejes que un enfado tonto Estropee las cosas Pedir disculpas cuesta Pero en el fondo es necesario Sin ir más lejos Voy a disculparme ahora mismo Por la chapa que te acabo de soltar Espero que al menos Hayas sacado algo en claro Picaruela Estoy bastante de acuerdo Con todo eso Oh Es una disculpa Tipo asiática O japonesa Supongo Ah Está aquí Buenos días Ya me he tomado mi café mañanil Para empezar el día Con super energía Uki uki Una cosita Estoy practicando pose Vale No quiero decir asiática Porque Por ejemplo India es parte de Asia Y El tema de De hacer una Como una ¿Cómo se llama esto tío? Es una reverencia ¿No? Se dice de otra forma Pero bueno Hacer eso supongo que O sea No se da en ese país O al menos No tanto como Lo puedes ver en Corea Del sur Y Japón principalmente Al igual que Siento como que en China Tampoco está Como tan popularizado Ojo Hablo un poco De Lo que he visto Y No me hagan Muchísimo caso No es que haya estudiado Sobre esto Ni haya estado Nada en estos países Ni nada por el estilo Pero Si que da como Esa sensación ¿No? Ok Esto es más popular En Asia del Este Pero Lo que viene siendo China Taiwán Por ejemplo Filipinas I don't know Singapur Malasia Todo este tipo De Países de Asia Incluidos pues eso La India Pakistán Bla 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 O sea No tengo ganas De nombrar Todos los países asiáticos Como que no es tan común Hacer esto Y Al menos En el caso de eso De Corea y Japón No sé si en Corea Es ese tipo de Vamos a decir reverencia Porque ahora mismo No me sale la palabra Creo que no es tan común A la hora de pedir disculpas Pero Es más común A la hora de De dar como un cierto Respeto Digamos ¿No? Lo he visto alimentado Una forma de obtener Que abrirse Enneñar al Esturión Dándole un masaje Me pregunto Si masajearán Esturiones en el balneario Al que voy Si es así Ya se que pedir de cena Este ejemplar Los de nodotúa Que si Z ¿Qué sería Nuestro museo sin ti? Ay Ojalá No le tuviesen Que hacer daño A ningún Animalito Es tan innecesario Hacerle daño a animales Para ¿Para qué? Para comer Y para O sea Es que No sé Siento que es como No estúpido Pero siento como que Si puedes comer Sin tener que hacerle daño A un ser vivo Hacerle daño De que duela ¿Vale? ¿Por qué ibas a Hacérselo? Porque la comida Está buena ¿Vale más eso Que el sufrimiento De Otro Ser vivo? Digo esto Y me acaban de rugir Las tripas Pero de forma Considerable No sé Siento que a veces Como que no está Para nada Justificado Y creo que Honestamente La empatía Vale muchísimo más En este tipo de situaciones ¿No? En plan I don't know Me siento como que No sé Una vida Un animal Es más importante Que Que a mí me sepa Mejor o peor La comida Y aún así La comida que no viene De De animales Está buena Que aquí A todo el mundo Le gustan los macarrones Con tomatito ¿Eh? No voy a decir tomatico Tomatico suena muy Peninsular Barrano canario Pero No sé A todo el mundo Le encantan los macarrones Y no tiene por qué Tener Nada De No sé No tiene que tener Nada de Ningún tipo De producto animal Que no es que Vaya a ir a una persona Que come carne Y le vaya a decir Madre mía Es asesino No sé qué No sirve para nada Hacer eso Honestamente En plan Más que para No sé Sentirte como Entitled O Como sentir Que tú tienes Más razón Que el resto Y Que estás en La parte positiva De hecho Creo que hay mucha gente así Creo que hay mucha gente Que se comporta de esa manera Se comporta de tal manera Que piensan que Al final Las cosas Por las que Las cosas De las que hablan Y las cosas De las que Las cosas Que defienden Las defienden Simplemente Porque piensan Que tienen la razón Y que están En el lado De los buenos ¿Saben? Y a veces No es el caso Cría persona desconocida No soy la más Bricolajera del mundo Pero a veces Me posee como Un espíritu creador ¿Sabes? Pero no puedo guardarme Algo tan estupendo Para mí sola Me encantaría Ver cómo te queda La Bricofavo Martina Un proyecto de bricolaje Gorro de cerezas No tengo cerezas Pero vale Vamos a vender esto Nos quedamos Con el dinerito Y terminamos por hoy Porque no tengo Muchas ganas De estar buceando I'm sorry Igualmente Un episodio de una hora Bastante chill Simplemente Eso Si le amo Como siempre Yo hablando De tontería Ustedes Escuchando En fin Vamos a ir guardando Por aquí Actually Déjenme hacer una cosa Antes de terminar Vamos a hacer una cosita Vamos a ir aquí Oh Es casi la una Interesante Y Vamos a presentar La tienda ¿Que era contigo O era con Canela? No me acuerdo Inaguremos algo Eh Si Vamos allá Que hace tiempo Que no hago una ceremonia Ni nada La verdad Madre mía Cuanta gente Bueno Quisiera dar comienzo La ceremonia de inauguración De nuestra sastrería Gracias Si si Gracias a todos vosotros Kohaku está desarrollándose Maravillosamente Ahora escucharemos Unas palabras de Piri y Mili En nuestras erizas De la sastrería Cuando queráis Chica Si si Gracias a vuestro apoyo Hemos podido abrir Un establecimiento En Rekete Kuko Mi hermana Mili Y yo intentaremos Que sea uno de vuestros lugares Favoritos en esta isla Venid a vernos Cuando queráis Si Venid a vernos Cuando queráis Mili Mili Muchas gracias a las dos A continuación Unas palabras De quien ha contribuido Enormemente A la apertura de la sastrería Z Nuestra querida portavoz Vecinal ¿Algo que añadir Z Lo mismo de siempre En efecto Gracias por tu apoyo Y buenos sentimientos Z Ahora os pido Que conmigo Finalicéis esta ceremonia De la mejor forma posible Si si Y que aquellos Que deseen una foto Bla 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 Do de siempre Por la prosperidad de Kohaku Y para celebrar Nuestra nueva sastrería Viva Muchas gracias a todos Y así damos por concluida La ceremonia Que todos lleguéis bien a casa Muy bien Pues con eso Ahora si Podemos guardar Y podemos terminar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Lo siento Si les ha parecido Muy Como Aburrido Supongo No se Es lo que digo Hoy estoy como en ese En ese En esa sensación En la que No tengo como Muchísimas ganas De grabar Y de estar Hablando y tal Pero tenía Unas pequeñas ganas Y quería al menos Grabar Animal Crossing Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!